Regresamos con el escritor Jesús Calzada en Teleminutos. Oye, pláticamente, ¿te acuerdas la primera vez que estuviste en un foro de televisión? Sí, cómo no. Estoy hablándote ya de 1983 y por alguna razón que nunca me explicó Valentín Pimsten, que fue con quien yo comencé trabajando, me mandó al foro 1 a que me hicieran un video como si yo fuera a trabajar como actor. Fue padrísimo, fue muy emocionante. Enseñas las manos, enseñabas el rostro, te ponías serio, sonreías, hablabas, reías, era muy simpático. ¿Y dijiste alguna escena o algún texto? No, 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 un demo nada más, pero sí, ya he estado frente a la cámara haciendo personajes en las novelas que luego trabajé. ¡Suscríbete al canal!